Hola que tal amigos de Raza de la Web, como están el día de hoy? Espero que se la estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien Y antes de dar inicio a este video quiero empezar agradeciendo a todas aquellas personas que se suscriben Que comentan y que difunden los videos de Raza de la Web Porque gracias a ustedes este canal día con día está creciendo, muchas muchas gracias Mi video de las drogas corrosivas, el cual especificaba en el tema, hablaba de la droga crocodile que se inventó en Rusia Y que llegó a México, obtuvo buenos comentarios y bastantes likes Es una cosa que les quiero agradecer porque la verdad me hacen el día ustedes con sus comentarios A varias personas que vieron ese video me comentaron que les gustó mi voz Y bueno, muchas gracias, yo no sé que tiene mi voz, que a todos les... no, no es cierto, no le gusta a nadie Bueno, a ustedes les gustó, muchas gracias por comentarme eso, la verdad es que varia gente me lo comentó Y me hicieron sentir muy bien ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Ya pasando a un tema más serio Vamos a hablar de la reforma energética y de las porquerías del PRI ¿Por qué? ¿Qué hizo esta vez? Esta vez usó Boots en Twitter para obtener mejores resultados hacia lo que es la reforma energética Vamos a ver de qué se trata esto y vamos a dar por descubierta otra porquería del PRI Tweets surgidos de las cuentas del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong Entre otros funcionarios federales y estatales Fueron insólitamente retuiteados por Boots Cuentas automatizadas Hasta convertirlos en trending topic para dar la idea de que predominaba en la red social El sí a favor de la reforma energética La manipulación que se hizo del hashtag reforma energética durante el tránsito legislativo Fue detectada por la consultora de análisis de comunicación y redes sociales Masura Encabezada por Carlos Paez El experto aseguró que a través de las cuentas de Twitter de Peña Nieto, Osorio Chong Así como el gobierno de Quintana Roo y del mandatario de esa entidad, Roberto Borges Se publicaron mensajes que fueron retuiteados de manera anormal por usar Boots Una revisión con herramientas especializadas para medir Twitter Reveló que desde septiembre pasado se habrían usado robots para multiplicar las opiniones a favor de la reforma energética Y anular conversación negativa o crítica hacia este tema Paez nos explica cómo es que se detectó que estaban usando Boots El tumor se formó entre esas cuatro cuentas principales Registramos entre 10 y 12 tweets emitidos por Beto Borges Que tuvieron entre 5 y 6 mil retuits en menos de 90 segundos Eso es imposible orgánicamente, seguro yo